El título de la palabra es ¿Sabías que tenemos un amigo en común? ¿Les ha pasado a ustedes que de repente se encuentran con alguien y empiezan a conversar y dicen Oye, parece que tenemos un amigo en común. Dicen, oye, ¿tú dónde vives en tal parte? ¿O dónde fuiste a tal lugar? Y de repente dicen, hoy conocí a tal persona. ¿Les ha pasado? Dicen, oye, ¿sabías que tenemos un amigo en común? A mí me pasó, fuimos con Jairo a Chiloé. Hay un matrimonio que llegó de Santiago y están viviendo en Chiloé. Y nos pusimos a conversar con ella y de repente fue así como Oye, ¿tú conoces a…? Y teníamos una amiga en común, una súper amiga mía, Ruth. Y fue así como, ya, ¿en serio? ¿Y dónde la conociste? Nos pusimos a conversar, incluso nos sacamos una selfie y se la mandamos. Porque fue así como, mira, estamos aquí juntas. Fue muy simpático. Y de verdad, cuando a uno le pasa eso, uno dice, oye, ¿dónde lo conociste? No, en serio. ¿Y hace cuánto tiempo? Y generalmente uno después llega a decir, oye, qué chico es el mundo. ¿Sí o no? Qué chico, porque justo, justo lo conocía. A nosotros nos ha pasado mucho de personas que estuvieron con nosotros cuando vivíamos en el norte y de repente dicen, oye, esa persona dijo que te conocía. Y nosotros decimos, ¿quién era? Y la verdad que siempre hemos sido así como con tanta gente que a veces no nos logramos acordar. Pero, bueno. ¿Y saben? ¿Sabías que tenemos un amigo en común? Y esa es una pregunta que me quiero hacer hoy día contigo esta mañana. Porque sí tenemos un amigo en común juntos. Y ese amigo es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un amigo en común. Así como de repente alguien te dice que tiene un amigo en común contigo, nosotros también tenemos un amigo en común. Y ese amigo es el Espíritu Santo. Y quiero hoy día conversar acerca del Espíritu Santo. Me gustaría hablar acerca de él, hablar acerca de las cosas que él hace, de las cosas que yo en este último tiempo he conocido de él y de lo que ha pasado en mi vida en la medida que he empezado a ser consciente de su presencia en mí. Cuando yo me he hecho consciente de que él está en mí, que él vive en mí y que es mi amigo, las cosas han empezado a tomar un curso diferente. Incluso Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, le dijo, cuando empezó a hablar en Juan, en el libro de Juan, el capítulo 14, el 15 y el 16, él empieza como a preparar el corazón de ellos para decirles que se iba. Entonces empezó a decirles, yo me tengo que ir. Y ellos se pusieron tistes, dice la palabra. Se entistecieron. Y él les dijo, pero no estén tistes, porque les conviene que yo me vaya, o sea, es mejor que yo me vaya, porque, y ahí está, pero les digo la verdad, les dijo, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Esto está en Juan 16. Y en Juan 14, también él dice, le dice a los discípulos, y el Espíritu de verdad, y él habla que los que tienen una relación con él lo van a conocer, pero ustedes, dice, si lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Maravilloso. O sea, no tan solo el Espíritu Santo va a estar con nosotros, sino que está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros. Eso realmente es increíble, es maravilloso. Imagínense, dice Pablo, tenemos este tremendo tesoro en este vaso de barro. Este vaso de barro está el tesoro. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra también que él nos guía a toda la verdad. Y mientras estaba leyendo la palabra y mientras estaba preparando esto, esta palabra que estoy compartiendo con ustedes, pensé, si él está en nosotros, si él vive en nosotros, ¿cómo es nuestra vida? Y busqué un gráfico, este gráfico. ¿Cómo es nuestra vida? ¿A qué se parece tu vida? ¿A cuál de estas líneas se parece? ¿A la plomita que va así como así? ¿A la azul que de repente estás bien, de repente estás mal? Pero se dan cuenta que todas las líneas llegan al mismo punto. Todas las líneas llegan al mismo punto. O sea, todos vamos a llegar a encontrarnos con el Señor. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo vivimos la vida en Cristo? ¿Cómo tú y yo podemos disfrutar de la vida? ¿Somos de los que tienen una vida así como para todos lados o una vida más parejita? Y mi pregunta es, ¿cuál de estas líneas crees que representa tu vida en el hoy? Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué a veces tenemos tanto altos y bajos? ¿Será que necesitamos conocerlo más profundamente? Me he dado cuenta que en la medida que he decidido intencionadamente buscar a Dios y he comenzado a conocer la persona del Espíritu Santo, mi vida ha empezado a estar más equilibrada. Cada vez que he empezado a conocerlo y he empezado intencionadamente a decirle a Espíritu Santo, dime quién eres, dime quién eres, háblame más de ti, mi vida ha empezado a estar un poquitito más plana. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros que venga y que nos revele lo que Él quiera hablarnos hoy. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú que vives en nosotros, tu palabra dice, Señor, que tú nos guías a toda la verdad. Espíritu Santo dice que tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Hay tantas cosas de tu obra en nuestra vida, de lo que tú haces. Tú nos vas modelando para que nos parezcamos a Cristo. Espíritu Santo, ven ahora acá a este lugar, a los que están en su casa, a través de la radio. Te pedimos que vengas y que nos guíes a más. Guíanos a conocer realmente quién eres y a experimentar tu obra en nosotros. Porque cuando somos conscientes de ti, entonces también podemos movernos en lo sobrenatural de una manera plena y segura. Ven ahora a estar y paseate en medio nuestro y trae la revelación del Hijo, del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Alex, el miércoles compartió algo bien interesante y él habló un poco sobre morir para vivir. Jairo ha estado hablando de eso estos domingos, ¿se acuerdan? Que algo tiene que morir en nosotros para que el Señor venga. Y Alex siguió la misma línea y preguntó, ¿cómo conocemos a Jesús? Y él respondió a través del Espíritu Santo y habló acerca de las reacciones, las manifestaciones y el fruto. Habló de tres cosas que tienen que suceder. Realmente la palabra estuvo muy interesante y si ustedes quieren saber más pueden meterse a la reunión del miércoles. Y él habló sobre eso y habló sobre Juan 17.3 que dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Y hoy día quiero hablar acerca de algunas verdades del Espíritu Santo. Y lo tomé, algunos puntos los tomé de este libro de la Ley del Reconocimiento de Maggie Murdoch. Y es bien interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que es muy, muy importante, el Espíritu Santo es una persona. Esto es clave. Es clave para cada uno de nosotros. Quizás tú ya lo sabes, pero es importante volver a mencionarlo. El Espíritu Santo no es un fuego, no es un viento. El Espíritu Santo es una persona. Dice, no es una paloma blanca. Y Jesús dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Esto está en Juan 14.16. Y el Señor está tan interesado, tan, tan interesado en que nosotros podamos entender que es una persona y que Él puede relacionarse con nosotros y hablarnos. Y hablarnos a nosotros y hablarle también a otros. Y mientras estaba preparando esta palabra, me acordé que hace un tiempo atrás estaba en el terminal de buses y se acercaron dos gitanas. Obviamente como a leerme la suerte, ¿verdad? Que ya se acercan. Y te abordan, no se acercan, te abordan. Y me abordaron. Y yo estaba ahí y yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Y que el Espíritu Santo nos habla de aquellas cosas que están en lo profundo de su corazón para otros también. Entonces, cuando ellas me abordaron y me empezaron a hablar, que quería leerme la suerte, yo le dije, Espíritu Santo, háblame de ellas, háblame de ellas, háblame. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar de ellas. Así que le dije, me habló, le dije, sí, le dije, pero espérame un poco, déjame decirte algo. Yo tengo algo que decirte. Entonces me quedó mirando, me dijo, ¿sabes? Le dije, yo soy cristiana y el Espíritu Santo me está hablando algo de ti. Y quedó así como, mira, le dije, cuando tú tenías, y el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló, que cuando ella tenía como 15 años, ella tuvo una traición, un montón de cosas. Me empezó a hablar de ella, de cosas que le habían pasado, y ella se quedó así y empezó a mirarme así como para atrás. Y empezamos a conversar, y el Espíritu Santo empezó a hablarme de cosas de su corazón. Ella empezó a llorar, y empezó a llorar, y estaba primero sola, y había otra que estaba abordando a otra persona allá. Entonces cuando la vio que estaba llorando, vino rápidamente a verla, y ella le dijo, ¿qué pasó? No, le dijo, estoy bien, solo que ella empezó a decirme cosas que me estaban pasando. Y empezamos a conversar, y empezamos a hablar, porque el Espíritu Santo, que es una persona, está tan interesado en que la gente conozca a Cristo. Entonces le hablé y le dije, ¿a ti te gustaría que Jesús viniera a tu vida, y fuera tu Señor, y que esto que yo estoy percibiendo, tú puedas recibir a este Espíritu Santo? Y ella me dijo, sí, yo lo necesito. Y empecé, oramos por ella, y luego la que estaba al lado, yo le dije, Espíritu Santo, háblame algo de ella también. Y el Espíritu Santo también me empezó a hablar de ella, y le dije, ¿y tengo algo para ti también? Y me quedé mirando así como, Dios dice esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y lo que Él quiere es relacionarse con nosotros. Él quiere venir y decirnos quién es Él para nosotros. Él quiere que vamos a más. La Biblia no es un cuento, la Biblia es de verdad. Y en el hoy, Dios está interesado en nosotros. El chiquitito me está haciendo, hola, que me está haciendo señas, que le hice clase el otro día. El Espíritu Santo dice también que nos creó, el Espíritu Santo nos creó, mire, Job, ¿qué dice? El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Y Pablo escribe también en Corintio y dice, el Espíritu de Dios da vida. O sea, el Espíritu de Dios nos conoce, el Espíritu Santo nos conoce. ¿Sabe quiénes somos? A Él no le asusta quiénes somos. Él sabe quiénes somos, Él sabe cuáles son nuestras fortalezas, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe quiénes somos. El Espíritu Santo nos ve y Él sabe, incluso dice la palabra, que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él la sabe toda. Entonces, como el Espíritu Santo nos conoce, nosotros podemos ir a Él y podemos decirle quiénes somos, decirle, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, sé fuerte en mis debilidades. Espíritu Santo, estos son mis miedos, estos son mis temores. Espíritu Santo, estos son mis dolores, son aquellas cosas que estoy atrapado, que estoy atrapada. Ese es el Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo, esto me gusta mucho, esto me encanta de Él, porque dice que Él intercede por nosotros en cada momento. Y Pablo dice en Romano 8, 26, la palabra dice, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él intercede por nosotros, Él está ahí delante del Padre. El Espíritu Santo viene y lo que nosotros hablamos, Él lo traduce. Y dice la palabra que Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, como Él intercede, muchas veces en algunas situaciones en que hemos pasado por algunas de esas como pruebas o situaciones difíciles, me he quedado en silencio y le he dicho, Espíritu Santo, háblale por favor al Padre lo que estoy sintiendo, porque yo no tengo palabras para decirlo. A veces estoy como tan confundida y no sé qué decir, ni sé cómo orar, pero yo sé que tú sabes, que sabes lo que yo necesito. Y me he quedado en silencio y le he dicho, dile tú, dile tú, cuéntale, cuéntale al Padre aquellas cosas que están ahí atrapadas en mi corazón. Y después de un momento de estar en silencio ahí delante de la presencia de Dios, el Señor ha traído tanta paz al corazón. Entonces, cuando estaba preparando esta palabra, yo le decía, Señor, pero esto es como un poco quizás básico para todos. Pero Él me decía, pero es necesario, porque tenemos muchas veces que recordar quién es el Espíritu Santo. A veces lo hacemos ya tan común o lo hacemos tan cotidiano que nos olvidamos que Él está en nosotros. O nos olvidamos de aquellas cosas que Él hace y puede hacer en nosotros y por nosotros. También dice la palabra que el Espíritu Santo se ofende fácilmente. Esto también es interesante, porque cuando nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, también es importante, intencionadamente, vivir en integridad. Esto tiene que ser intencionado, porque nuestro corazón fácilmente se desvía, ¿verdad? Fácilmente, fácilmente. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, cuidado, dijo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el Señor sabía, y miren lo que dice, no empleen, esto sale en el libro de Efesios, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y luego sigue diciendo, no entistezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, la palabra dice, no lo entristezcan, no lo entristezcan, no lo ofendan, cuídenlo, cuiden su relación con Él. Es interesante. Vamos a volver a leerlo, ¿ya? La palabra dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Cuidado con eso. Grosero ni ofensivo. No ofendamos. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Qué importante. Luego dice en Efesios, seguimos leyendo en el 4, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Qué importante vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y luego habla y dice, líbrense de toda amargura. Por eso es tan importante perdonar. Furia, wow, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. No entristezcan al Espíritu Santo. Creo que es tan importante que podamos desarrollar una relación profunda con Él. Que podamos sintonizar nuestro oído para escuchar su voz. Que podamos decirle, Espíritu Santo, si tú consideras que estoy haciendo mal las cosas, guíame. Guíame a hacer las cosas de forma correcta. La palabra dice que Él nos convence de pecado. Entonces, si nos sentimos incómodos, es porque Él está poniendo en nosotros esa incomodidad. Es como una incomodidad santa. Porque eso te está, Él quiere llevarte de la mano a profundizar en la relación con Él. Porque si lo entristecemos, qué mal entristecer a Dios. Es una persona, podemos entristecerlo. Dice también la palabra, esto es muy lindo también. El Espíritu Santo dice, la alegría es la prueba de la presencia del Espíritu Santo. La alegría. Y Salmos 16, 11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Derecha, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Guau, tremendo. La alegría también es algo que viene del corazón de Dios para nosotros. Muchas veces, si tú lees el Antiguo Testamento y lees la vida de Jesús, habla mucho acerca de la alegría. Jesús era muy alegre, muy alegre. Incluso siempre se dice cuando hay alguien agrio, cuando hay alguien así como agrio, como muy, así como, ¿cómo podemos decirlo? Muy serio, muy parco. ¿Los niños se acercan a esa persona? No, ¿verdad? Los niños a los que se acercan siempre son a los que son como amables. Los niños siempre se acercan a quienes como más afables y los niños se acercaban a Jesús porque su carácter y su personalidad era diferente. Incluso dice la palabra, un salmo que hay una, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia fue derramada sobre tus labios. Habla acerca de Jesús. Y la alegría es algo que caracterizaba al Señor y algo que nosotros que tenemos la mente de Cristo también debe caracterizarnos. Esa alegría de vivir, el gozo de su salvación. Y hay otra cosa más que dice, el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Y Pedro dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Impulsados por el Espíritu Santo. Y Pablo escribe lo siguiente en el libro de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ya que tenemos la base de lo que el Espíritu Santo puede hacer, quiero, acá en Pedro, cuando dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, quiero que vayamos a una historia del Antiguo Testamento. ¿Les parece? Ya sabiendo, teniendo como todo este mismo, esta misma plataforma de quién es el Espíritu Santo y lo que Él hace y cómo Él se muere. Y vamos a leer. Lo escribí mejor para que vamos todos siguiendo la lectura. ¿Les parece? Del Segunda de Reyes. Esto está en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, me parece. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 6. Es un poquitito largo, pero este profeta, que es el profeta Elías, Eliseo, el profeta Eliseo me gusta mucho porque él tiene cosas así bien sobrenaturales que pasaron con él. Y me gusta porque uno puede ver cómo el Espíritu Santo se movía también. Porque ahí dice, impulsados por el Espíritu Santo. Eso es lo que los profetas hicieron. Entonces, esta historia quiero que a ti y a mí nos llene de fe, de las cosas que nosotros podemos hacer en el hoy. ¿Les parece? ¿Vamos? ¿Vamos a leer? Vamos. Dice lo siguiente. Vamos. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Entonces, el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quién quieren decirme? ¿Quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces, averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces, Eliseo oró. Señor, ábrele a Jessy los ojos para que vea. El señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Guau, tremendo! Díganme si no es tremenda historia. ¿Sí o no? Tremenda historia. Miren, esto a mí me impresiona y me encanta esta historia. Es una de mis favoritas de la Biblia. Porque estaban dos reinos ahí. Dice que el rey de Siria siempre le hacía la guerra al pueblo de Israel. Siempre, 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 siempre. Entonces, Eliseo le decía al rey de Israel, le mandaba decir, no te vayas, me imagino. No vayas por ahí, por ese cerro, porque van a venir los de Siria. No vayas por acá. Y dice que en varias ocasiones pasó. Y al final el rey de Siria dice, no, dice que hay un soplón, hay un espía. Alguien tiene que hacerlo. Pero no, era Eliseo. Y alguien le dice, señor, le dice, no, es el profeta. A él Dios le habla. ¿Saben? Cuando nosotros desarrollamos una relación profunda con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice la palabra que nos avisa también lo que está por venir. El Espíritu Santo nos dice, de repente dice, no vayas por ahí, no vayas por acá. Leía, estaba leyendo un libro de testimonio y estaba escuchando a un hombre que siempre habla de cosas sobrenaturales, que es cristiano. Y contaban, porque cuando nosotros, el Espíritu Santo viene, una de las manifestaciones del Espíritu Santo son las lenguas. Y el apóstol Pablo dice, hablaré con el Espíritu o hablaré con el entendimiento. Y el entendimiento es cuando nosotros hablamos así, con las palabras normales, y en el Espíritu cuando oramos en lengua. Entonces contaba que un hombre así como bien famosillo de la Biblia, no de la Biblia, cristiano, un hombre bien famosillo, que no me recuerdo el nombre, tenía que viajar. Y la esposa dice que como a las cinco de la mañana se despertó muy angustiada, muy angustiada, muy angustiada, así que se levantó a orar y empezó a orar en lengua, a orar en el Espíritu. Y oró, 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 por mucho rato y estaba angustiada, 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 angustiada. Y durante esa semana, en la ciudad donde ellos vivían, se habían caído varios aviones chiquititos, como siete aviones se habían caído. Y lamentablemente la gente había muerto, esos aviones chicos, entonces. Y la esposa de él se levanta temprano a orar, como a las cinco y media, y oró, oró, hasta que ya tuvo paz. Y justo a su esposo, que era famosillo, que tenía avión, dice que él tomó su avión y se fue a una ciudad que tenía que ir. Y cuando iba de camino a la ciudad, tres veces, tres veces su avión, tres veces así como mal, tuvo desperfectos, tres veces. Y al final logró llegar donde iba. Entonces, el que relataba esto decía que él sabe, estaba seguro que la esposa cuando oró, durante todo ese tiempo en la madrugada, oró para que espiritualmente, oró sin entender, para que el Espíritu Santo hiciera algo y no cayera su avión. Y sobrenaturalmente no tuvo un accidente. Y durante la semana, siete aviones habían caído. Entonces, el Espíritu Santo nos avisa de las cosas que tenemos que pueden pasar. Él te prevé de eso. Cuando de repente le dice, hoy tengo como una inquietud. Es el Espíritu Santo. Eso pasaba con Eliseo. Eliseo tenía una revelación y le decía. Conocimos en el norte, en Arica, a un hombre que un día, un ingeniero civil químico, que un día en la noche, el Espíritu Santo le habló de una fórmula. Él estaba en la noche y le habló de una fórmula y él tomó la fórmula y la escribió. Se despertó de madrugada y escribió la fórmula. Y en la mañana temprano, cuando se levanta, él ve la fórmula y el Espíritu Santo le dice, esa fórmula te la di, porque era un compuesto de unas tuberías para que no se oxidaran. Y es impresionante, el Espíritu Santo bajó una señal del cielo. Es lo que el Espíritu Santo hizo con Eliseo. Hay un matrimonio que participaban con nosotros en la viña y se fueron a Osorno. Él trabaja en una de estas represas, una hidroeléctrica. Y cuando estaba en Canutillar, de repente se echaba a perder la hidroeléctrica y lo llamaban a él. Y él se paraba frente y decía, Señor, Espíritu Santo, muéstrame qué tiene. Porque son millones de pesos cuando se echa a perder una de esas. Y el Espíritu Santo le decía, esa cosita es chiquitita. Y él iba, cambiaba el interruptor y se arreglaba. Así que se lo llevaron a Osorno, a una que era mejor y le podían pagar más. Porque ese es el Espíritu Santo. Entonces, eso pasó con Eliseo. Y cuando nosotros desarrollamos una relación profunda con el Espíritu Santo, entonces podemos movernos en lo sobrenatural sabiendo que Dios está de nuestro lado. El Espíritu Santo es genial. Cuando desarrollamos una relación profunda con él, nos cubre la espalda. ¿Sí o no? Siempre nos cubre nuestra espalda. Siempre te va a proteger. Nos protege, nos advierte, nos habla, nos guía, nos consuela, nos corrige. Pero hay algo que él también hace. Y esto es algo que quiero que oremos juntos, esta tarde, esta mañana todavía. Y dice, entonces Eliseo oró. Señor, ábrele a Jessy los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuegos alrededor de Eliseo. Entonces, me gustaría hacerte una invitación. Te gustaría decirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos para verlo. Decirle, Espíritu Santo, abre mis ojos. Cuando Jessy se levanta de mañana, me imagino, para atender a Eliseo, fue a buscar agua, fue a buscar todo lo que necesitaba. Y de repente mira hacia afuera y se da cuenta que el rey de Siria había mandado cientos, cientos de soldados para apresar a un solo hombre. Y Jessy, desesperado, le dice, Señor, le dice, ¿qué vamos a hacer? Estaba así como, guau, aquí morimos, aquí morimos, aquí morimos. ¿Y qué hizo Eliseo? Le dijo, Señor, le dijo, ábrele a Jessy los ojos para que vea. Creo que si el Señor abre nuestros ojos en esta tarde, en esta mañana, para verlo, hay muchas cosas que van a cambiar a nuestro alrededor. Señor, abre mis ojos para que pueda verte. Necesitamos que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver su amor, su paternidad, su salvación, su rescate, su fidelidad, su persona, y que nos cautive a más con él para experimentar su sanidad. ¿Les parece? ¿Les gustaría decirles así como, como Eliseo oró por Jessy y le dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Digámosle al Espíritu Santo, abre mis ojos para ver lo que está pasando a mi alrededor. Abre mis ojos para ver en qué yo me estoy equivocando. Abre mis ojos para que me lleves a más contigo. Abre mis ojos para hacer los cambios que necesito. Abre mis ojos para ir a más. Abre mis ojos para quizás una pyme. Tantas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Espíritu Santo, ven y llévame a agua más profunda con Jesucristo. Vamos a orar. Y le vamos a decir al Espíritu Santo que venga ahí y que nos guíe a más. Espíritu Santo, tú eres una persona tan especial. Tú estás aquí con nosotros y yo quiero pedirte que vengas ahora y que te pares delante de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, míranos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para verte. Abre nuestros ojos para ver al Hijo. Abre nuestros ojos para experimentar quién es Jesucristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si de repente nos hemos como mimetizado con la sociedad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, nuestros vecinos. O perdónanos también, Señor, si nos hemos alejado y al final hemos hecho grupos cerrados entre nosotros, los que nos llamamos tus hijos y nos hemos olvidado de amar a otros. Perdónanos, Señor, perdónanos si de nuestra palabra han salido palabras deshonestas, groserías, palabras ásperas. Perdónanos, Señor. No queremos entristecerte, Espíritu Santo. No queremos entristecerte. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que podamos verte. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Si estamos, nos sentimos acorralados en situaciones, abre nuestros ojos. Espíritu Santo, muéstranos quién eres. Ven y muéstranos quién eres. Bautízanos con tu amor y con tu fuego. Ese fuego que quema y nos hace renacer. Espíritu Santo, ven, ven sobre nosotros. Ven y cámbianos. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes vencer aquellas cosas que están ahí atrapadas en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven con más. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Así como, como Jesse estaba tan asustado. Muchas veces, Señor, las circunstancias se levantan y nos asustan y nos atrapan. Pero abre nuestros ojos para verte, Señor. Para ver que son malos que están por nosotros. Que en ti, Señor, somos más que vencedores. Espíritu Santo, ven. Llévanos a esas aguas más profundas. Llévanos, llévanos. Llévanos a esas aguas más profundas contigo. Queremos experimentar tu amor. Así como Eliseo era movido por ti. Así como le hablabas. Así como lo movías. Como lo animabas. Queremos movernos en ti. No nos queremos conformar. Queremos ir por más. Por más, por más, por más. Ven, Dios. Mientras estaba orando recién, tuve una impresión que hay alguien aquí que se siente como atrapado. Yo sentía como muchas situaciones que ha estado viviendo, muchas situaciones que han estado pasando. Yo sentía así como, lo veía como amarrado, como con un cable. Primero era una soguita suave y ahora era como un fierro amarrado. Y aprisionado por situaciones del pasado. Situaciones que no te dejan avanzar. Y de repente has querido como avanzar y eso te tiene ahí aprisionado. Y cuando te quieres mover, eso duele demasiado. Y al final, ese dolor trae cosas que no son lindas ni que son gratas. Y el Espíritu Santo que está aquí dice, yo quiero hacerte libre. Yo he venido para darte libertad. Yo vine para traer libertad a tu corazón. Y conocerá la verdad, dice la palabra, y la verdad los hará libres. Y quiero animarte. Si eres tú, estamos orando ahí. Si eres tú y me gustaría que pudiésemos dejar que el Espíritu Santo venga. Si esta palabra tiene sentido para ti, me gustaría que puedas levantar tu mano para que podamos orar. Y pedirle al Señor que venga sobre ti. Vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando por ti. Que el Señor venga y que el Señor traiga libertad. Y viene a mi mente también. Y hay algo que yo sé que esto va a tomar sentido para ti. Para alguien más que está acá. Siento como los elefantes. Esta es una historia bien interesante. Porque los elefantes cuando son pequeñitos y están en los circos, le ponen un grillete en la pata para que el elefante no se mueva. Entonces, el elefantito chiquitito tiene ese grillete en la patita y cuando trata de moverse, le duele tanto que se queda ahí. Y de nuevo trata de moverse y no puede. Y le duele demasiado. Entonces, cada vez que llevan los elefantes, le van cambiando el grillete, lo van agrandando. Y hace muchos años atrás, vino un circo acá a Puerto Montt. Y me recuerdo que trajeron un elefante y tenía un grillete. Y el grillete no era nada. El elefante podía moverse. Pero el grillete estaba ahí amarrado como con una estaca al piso. Y yo miré al elefante y le dije, ¿puedes moverte? Ese grillete, ese grillete no sirve porque tú eres más grande que ese grillete. Tú podrías correr. Y miraba al elefante y sentía como él diciéndome, tú no entiendes el dolor que se tiene. Tú no entiendes lo que significa moverse. Mover esta pata trasera porque me dolía tanto cuando era pequeño. Eso quedó en su mente. Y siento que hay algunos que están acá que han experimentado tanto dolor. Y hay tantas cosas que han pasado en tu vida que tú dices, Señor, tú sabes el dolor que tengo. Yo no me puedo mover diferente porque esto duele demasiado. Pero el Espíritu Santo dice, pero yo vine para sanarte. Yo vine para abrir tus ojos. Yo vine para llevarte a una dimensión diferente. Yo vine para llevarte un agua diferente. Yo ahora vengo y corto ese grillete para que tú seas libre. Libre de adicciones, libre de tristeza, libre de rencores, libre de amarguras. Yo he venido para darte libertad. Yo he venido para traer algo nuevo sobre tu vida. Así que vamos a bendecir al Señor. Señor, Señor, ven ahora. Nosotros tomamos libertad de recuerdos. Señor, esas noches, Señor, donde nos despertamos y yo percibo que hay personas que se despiertan y vienen esos recuerdos y no te dejan dormir. Y hay como esos sueños que vienen recurrentes, Padre, en el nombre de Jesús. Los resistimos, los rechazamos, Señor. Ven con tu agua viva, ven con tu agua viva sobre los recuerdos, sobre la mente, Señor. Y trae en este momento, Señor, una sanidad de emociones. Espíritu Santo, ven, ven ahora. Ven ahora, ven con más. Ven con más, ven con más. Ven con más, Espíritu Santo. Ven trayendo libertad. Ven ahora. Espíritu Santo, tú eres Dios. Tú estás aquí moviéndote. Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Te amamos. Amamos tu obra en nuestra vida. Amamos tu persona. Gracias. En tu nombre, Jesús.